Esto es todo sobre Barcelona. Ahí está el número 10, y el número 10 está relacionado, claro, no solo con Leo Messi, sino con los 10 distritos de Barcelona. Y también los stripes, los stripes verticales. Hay 10 stripes verticales. Exactamente, Mike. Vemos 10 líneas, 10 franjas rojas y 10 azules. Son 10 porque este año, para la próxima temporada, va bien relacionado con los 10 distritos de la ciudad de Barcelona. Sí, 10 distritos de Barcelona, y este todo evento, 25 años después de los eventos de la Olimpia, que se han hecho en este pool.